Desde la Universidad celebramos que hoy podamos llevar adelante una nueva jornada con respecto al Día del Ambiente en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia. Estrechar vínculos y fortalecer los puentes de trabajo y de articulación con la Universidad para la Secretaría de Ambiente realmente es un compromiso y por otro lado reviste la mayor de las importancias en el sentido de poder contribuir con la formación de nuevos profesionales, compartir los desafíos de la gestión asociada a la generación de conocimiento y la resolución de problemáticas del territorio y también implantar nuevas formas de gestionar en conjunto con quienes también producen información y forman a las nuevas generaciones de profesionales del ambiente que vamos a tener en la provincia. Se están presentando una serie de trabajos de los cuales con distintas temáticas vinculadas a aspectos en los cuales los investigadores trabajan y por parte del instituto son profesionales que intervienen en las tres carreras tanto biología, geología como ciencias ambientales. Desde temas vinculados a residuos, ambientes como las turberas, experiencias de intercambio con Finlandia que hicieron estudiantes de las carreras con docentes que creo que van a aportar y van a enriquecer el desarrollo de estas jornadas. Así que para nosotros, alto valor para estas jornadas, repetirlas es un desafío y también un compromiso y seguir trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y con el INGVA.